Estaba muy bien, la verdad que he estado muy contento, fui al Bass Culinary Center, hice un curso de dos días y luego vine al EPGV, a la Escuela de Gremio de la Pastería de Barcelona y la verdad que el entusiasmo de la gente y de muchos chefs llamándome, cada día más, Barcelona es como mi segunda casa. El secreto es hacer recetas sencillas, que la gente pueda modificar y hacer en sus talleres o en sus casas, ser humildes y sobre todo venir a un curso a dar el curso, hacer recetas, hacer buenas recetas, porque si hacen recetas muy complicadas no las pueden hacer en sus obradores, porque en los cursos vienen de todo tipo, con un nivel alto, un nivel bajo, pero sí, yo creo que ese es el éxito que la gente aprende y puede multiplicar o copiar la receta o multiplicarla y hacerla en sus obradores y con esa misma técnica hacer su propia receta. El libro mío es un libro práctico, recetas fáciles de hacer y con muchas recetas que pueden hacer día a día con diferentes técnicas y además que es un libro accesible. Además que tiene tanto como entremés, tiene tartas, tiene berrines, tiene petit gâteau, tiene potres implantados, es un libro completo. Incorpora un poco de chocolate en cada receta, por eso que se llama Bachur Chocoret, porque tiene cada receta algo con chocolate. Es un libro más profesional, está editado por Lucien Avianchi, que lo ha editado profesionalmente, ella ha hecho muchos libros, ella es escritora y periodista. Orioba Galleri, Carlos Manpel y Guillem le dieron una ojera al libro antes de imprimirlo, me dieron su visto bueno. Es un libro más profesional, está bien redactado, está bien complejo. Yo creo que uno cada día aprende mucho, creo que soy más maduro que hace diez años, cinco años, he aprendido más, he afinado más mis técnicas, mis postres y bastante de cielo a la tierra. Cada año estamos aprendiendo un poquito más también, estamos investigando más, estamos estudiando más y eso es lo que nos ha ayudado bastante. En Miami no hay nada como esa pasticería, pastelería, va a ser la pastelería postre de Bachur. Vamos a tener dos displays con bombones, macarones, doce individuales, cuatro tartas grandes o intremets. Vamos a tener toda la bollería, croissant, chocolate, almendras, nutella, danish, brioche y desayuno y almuerzo también, ensaladas, sándwiches. Va a ser una pastelería completa y única. ¡Gracias!